La Secretaría de Bienestar y Política Social, a través del Programa Estatal de Sanidad Animal, entregó 1.750 dosis de vacunas a 31 productores pecuarios, como parte de las acciones que el Gobierno de la Transformación realiza para prevenir y erradicar la rabia paralítica bovina en el municipio. La entrega corrió a cargo del titular de la dependencia municipal, Jaime Verdusco Ortega, acompañado de Abraham Prieto Razo, regidor de la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ecología. El servidor público destacó que la acción fortalecerá el control de la población de murciélago hematófago, causante número uno de este virus. En esta ocasión, los beneficiarios fueron productores de localidades como Fuente Morelos, Betania, San Marcos, El Sabino y La Caratagua. El funcionario y el regidor coincidieron en que, por instrucción del presidente del municipio, Ignacio Campos de Kiwa, gestionarán ante estatales y federales recursos y programas que estratégicamente ayuden a productores y habitantes de la zona rural a evitar pérdidas pecuarias para impulsar el desarrollo económico de sus comunidades. Mencionó que el Gobierno del Bien, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas y Desarrollo Rural, a cargo de Gabriela Espinosa Sánchez, gestionará la permanencia de este programa durante todo el año, por lo que los productores pecuarios podrán solicitar sin ningún costo las vacunas para la prevención de la rabia paralítica bovina. Con información para Multimedios Televisión, Judit Zacarías.